¡Sabe bienvenidos a Whitefinger! Odeo blanco en español Un nuevo incidente rol del que no tengo ni la más remota idea de lo que hay que hacer Así que con este preámbulo tan bueno, pues vamos a empezar a jugar ¿Vale? Estamos en... ¡Oh, Dios mío, qué sombra! ¡Maravilloso! Tiene swag, tiene estilo, joder Tiene estilo, joder Muy bien, ¿qué es esto? Ah, unas caderas, me acabo de lim... Vale, había más prisioneros, ¿no? Vale, pues esto tiene pinta de que es un laberinto Hay que escapar sin que nos maten, ¿no? ¡Bonitas escaleras! Los subo trotando como... Buen trotador que soy, la verdad, la sensibilidad está un poco baja y no se puede cambiar ¡Oh! ¡What! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Oh, sigo vivo? ¡Ah, no! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Hay un asesino con una motosierra pinchando música De puta madre, o sea, no tengo ningún problema con eso, en serio A mí si me matan, que me maten con música ruidona Sí, señor No hay mejor forma de morir Muy bien, pues cuando escuchemos música nos vamos, ¿no? Bueno, hay que ir lento y reservar energía cuando nos persigan, ¿no? Porque parece que la tía se cansa ¡Oh! ¡Oh! ¡Sin salida! ¡Qué bien! ¡Asesino, puedes venir a matarme! Y te daré un helado de chocolate Con todo lo que te gusta ¡Vanilla! ¡What the fuck! ¿Sigue grabando? Maldito móvil Vaya, vaya vibración que ha pegado Supongo que Ahora habéis visto moverse O sea ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Barriles! Parece que si corro el alerto Si no corro, a lo mejor Ni aparece Tengo ese presentimiento No me digáis por qué Porque Yo lo tengo muy claro todo ¡Oh! ¡Qué bien que no se ve nada! ¡Oh! Vale Vale, por allí ¡Oh! Espérate ¿Hay puertas? Estos son Puertas, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien! Me he quedado cerrado Y seguro que no hay ningún asesino Persiguiéndome, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Bitch! Me parece que el asesino Se ha tomado vacaciones Vale, por allí Por la izquierda se puede ir ¡Muy bien! Todo va perfectamente bien Podría poner música al menos Oye, por lo menos Cuando aparece el bicho No es tan mala la música El bicho Porque es una cosa rara Lo que me persigue ¡Uh! ¡Yo me voy por donde los barriles! El mejor sitio del mundo ¡Uh! ¡Oh! ¡Una llave! ¡Qué bien! Tienes la llave Escapa Créeme Si fuera tan fácil Hubiese escapado ya ¡Hola! ¿Una puerta de escape aquí? ¡Joder! Si esto no es grande ¿Eso es una puerta? ¿Eso es una puerta? ¿Eso es una puerta? ¿Eso es una puerta? ¿Qué es una puerta? ¿Para que la puerta? ¿Qué es la puerta? ¿Eso es una puerta? Bueno, vamos a decir una cosa, si lo subo, dentro de unas horas tendréis otro juego que por lo menos tenga algo de chicha, ¿vale? ¿Quedamos tener eso? Muy bien Madre mía Bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hoy!